Fecha 21, Arsenal recibe a Independiente. El rojo formaba con D'Afoncio, Bontempo, Junior, Galeano, Toledo, Ortiz, Martínez, Sara, Bota, Palacios y Pereira Díaz. Atacaba el conjunto local primero, Marcone, media vuelta, gran respuesta de D'Afoncio. Ahora atacaba a Independiente en los pies del pibe Sara, surgido en las inferiores de Independiente. Gran jugada se mandaba, habilitaba al 10-Bota para que este le empujara en el área chica y empezara ganando el partido por 1-0. Rubén Bota llegaba a su segundo gol en este torneo de primera. Seguía atacando Independiente el otro pibe que tenía el rojo Martínez. Tres dedos, casi reventaba el travesaño. Palacios enganchaba hacia adentro, zurdazo, por arriba del travesaño justo cuando terminaba el primer tiempo. Vidal la rondo adentro, Díaz y Ortiz afuera. 63 minutos, atacaba el dueño de casa, pelota para Laurito, cabezazo, increíblemente le ganaba la defensa desde arriba. Arsenal empataba transitoriamente el partido por 1-1. Vemos nuevamente la situación. Entre los dos centrales cabeceaba el ex Huracán. Federico llegaba a su primer gol en este torneo de primera. Ahora atacaba Independiente los pies de la rondo, gran pase para Bota. De atrás le iba Ayacué, el árbitro no cobraba falta. Lerto era zurdazo a las manos de Dafoncio. Seguía atacando Independiente, la rondo, derechazo le iba a pegar. Falta, explotaba toda la gente de Independiente que lo pedía, el árbitro no cobraba. Vemos una gran atajada de Ayacué, luego en la segunda se quedaba con la bocha. Sobre el final del partido casi, pelota larga para Laurito, enganchaba hacia adentro, pase para Lertora. La pelota se iba muy desviada, el árbitro decía que no iba más. Arsenal e Independiente empataron 1-1. En Avellaneda, Independiente recibía defensa y justicia. El rojo formaba con Armani, Bontempo, Cuesta, Galeano, Toledo, Ortiz, Martínez, Sara, Bota, Palacios y Pereira Díaz. Vemos la primera situación del partido, se iba Ortiz solo, le hacían una falta, caía desplomado. De Lechea era amonestado, Pereira Díaz, 3 dedos, terrible golazo, metía el ex Lanús. Vemos como festejaban ese terrible gol de jugada preparada. El pase de Bota, increíble donde la colocó el 11, al ángulo. Vamos a ver nuevamente la repetición, como el arquero Arias no pudo hacer mucho. Y vemos con la categoría que Pereira Díaz le pegaba la bocha. El 11 llegó así a su segundo gol en este torneo de primera. Sánchez Otelo, derechazo, le cortaban justo la pegada. Bota, por acá, por allá, zurdazo, ahí en la ratonera se quedaba la pelota Arias. Bota nuevamente, derechazo, esta vez al cuerpo del arquero visitante. Sara, el pibe de Independiente, derechazo, al ladito del palo. Bocha larga para Álvarez, cabezazo. Armani se quedaba con la bocha. Ahora atacaba Independiente, Díaz. Fierrazo el arquero, muy bien. La pelota seguía en el área de defensa y justicia. Gran pelota que sacaba Armani. De ese córner venía esta situación, cabezazo. Otro lujito más de Armani, se lucía. Rodríguez y la rondo adentro, Díaz y Bota afuera. Atacaba el conjunto visitante, una masita para Armani. Atacaba la rondo entre tres, se iba al arco, le iba a pegar. Todo el banco de Independiente pedía la falta. La rondo nuevamente, por acá, por allá. Derechazo esta vez, si metía un golazo. 88 minutos casi, el rojo se ponía 2-0 arriba. Vemos nuevamente la repetición. Como la rondo engancha hacia adentro. Derechazo con la menos hábil. La puso en el palo más lejano de Arias. Eugenio llegaba a su segundo gol en este torneo de primera. No hubo tiempo para más. Independiente le ganó Defensa y Justicia por 2-0. Nos vamos a Mendoza, donde Godoy Cruz recibe a Independiente. El rojo estaba cuarto con 43 puntos. Y Godoy Cruz decimos primero con 33. Armani, Tagliafico, Torren, Junior, Figal, Monserrat, Malcorra, Gómez, Aquino, Pizano y Ceruti. El tomba atacaba, pelota para García. La mandaba a Buenos Aires casi. Malcorra, zurdazo. Gran respuesta de Moyano, cubriendo su primer palo. 21 minutos, pelota para Figal. Así es, el defensor ahí, arriba. La pelota pegaba en el palo. Vamos a ver nuevamente la repetición. Aquino, por acá, por allá. Tremenda patada. El árbitro dice, siga, siga. Quedaba dolorido el 20. Monserrat, derechazo. La pelota se iba afuera. Jiménez desde la media luna. Así metía ese terrible golazo. Vamos a ver en la repetición cómo la hacía venir para acá, para allá. Pisadita lo futsal. Se la colocó en el palo derecho de Armani. Miranda al centro. El exindependiente, la bocha, la embolsaba Armani. Pisano hacia adentro. Por acá, por allá, para donde voy. Pase para Aquino. El 20 le iba a pegar el derechazo. Lo trabaron justo. Ceruti, el goleador. Otro derechazo más. Pegaba en el palo. Pero esta vez a Aquino como un 9. Recibía el rebote y la empujaba. 85 minutos decía el reloj. El rojo empataba casi sobre la hora. Claudio llegaba a su quinto gol en este torneo de primera. Guadalcruz e Independiente empataron 1 a 1. 47 minutos decía el reloj. Garganza con 2 10 horas. Recluso 8 minutos decía el po terror. Hombre mejor que lo hagan y se acolación para mi casa. Y sin embargo, la reloj de la billsa. Atmosi Mutter. Todos dem люблю el T otros espa街. Gracias por ver el video.